La Secretaría de Seguridad Pública de León dio a conocer este fin de semana que se separaba de su cargo el comandante Jorge Guillén Rico, un poderoso comandante, prácticamente el director operativo de la policía. La razón que esgrimió fue que recibió una oferta de trabajo. Curiosamente la oferta de trabajo provino de la Secretaría de Seguridad del Estado, es decir, del secretario Álvaro Cabeza de Vaca, donde anteriormente trabajaba Jorge Guillén. Regresa a la Secretaría de Seguridad, deja la policía de León. Bueno, aunque no lo digan las autoridades, todo hace pensar que Jorge Guillén se va, se va de nuevo con Álvaro Cabeza de Vaca porque no funcionó. Y prueba de ello lo dan los números sobre los índices de delitos en León del año y fracción en que estuvo Jorge Guillén manejando la policía operativamente. Seguramente en esta decisión intervino también José Carlos Ramos Ramos, el nuevo director de Seguridad Pública de León, quien proviene de la misma cuadra, digamos, política, también de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigida a nivel estatal por Álvaro Cabeza de Vaca. La primera vez que Jorge Guillén Rico trabajó para la Secretaría de Seguridad Pública de León fue de 2006 a 2009, precisamente cuando el secretario de Seguridad era Cabeza de Vaca. Fue en ese momento el jefe del grupo especial táctico, el JET, es decir, es un policía de élite. Prácticamente a la mitad de su encargo en dicho puesto ocurrió aquel famoso escándalo en julio de 2008, cuando Jorge Guillén fue baleado por un desconocido en la colonia Haciendas del Valle, cerca de la comunidad Tajo de Santana. En 2009 Guillén se integró al municipio de Romita, donde ocupó el puesto de director de policía. Ahí fue destituido también en 2011 por abuso de autoridad. No es un historial muy limpio el de Jorge Guillén. Hasta donde se sabe, desde que se aplicaron las pruebas de control y confianza reprobadas en 2012, Jorge Guillén no había desempeñado ningún cargo público. Es decir, también pasó por una reprobación. Sin embargo, en octubre de 2015 fue contratado por la administración de Héctor López Antillana, junto con el secretario de Seguridad Luis Enrique Ramírez Saldaña y el director de la policía municipal, ya también separado del cargo, Osvaldo Jiménez Arcadia. A diez meses de que regresara a esta posición, al ser director operativo de la policía de León, Enrico de nuevo incurrió en una situación complicada, escandalosa, cuando fue señalado como el mando que cubrió y permitió la fuga del policía que habría disparado contra un joven en la colonia Los Castillos. Esto ocurrió en mayo del año 2016. Jorge Guillén no recibió ni siquiera un regaño ni nada por esta situación. Por cierto, ese policía sigue prófugo, responsable de un asesinato producto de abuso de autoridad. Pero para el alcalde López Antillana las cosas transcurren de forma muy distinta. Así se refirió el día de ayer a la separación de Guillén de su cargo. Tiene que ver con la conformación de los equipos y la forma en que puedan estar organizándose y vertebrándose. Entonces, es una circunstancia de ahí de buscar las mejores estrategias y los mejores perfiles. No es un tema de desempeño, no es un tema de actitud, no es un tema de conformación de equipos que tiene que ver con esta táctica operativa. Y le estamos dando todo el respaldo al comandante José Carlos Ramos Ramos para que él pueda tener la libertad de integrar su equipo sin intervención administrativa o política de ningún índole. Por lo que mencionas, ¿ya está listo el nuevo prospecto que va a ocupar el cargo? Sí, él lo está ahorita, están revisando de las diferentes. Tengo entendido que él ya tiene definido y esperemos que él les comparta el nombre. ¿Hay vocación policial? Gracias.